Continuamos dando la vuelta por aquí en el first look de Samsung en el marco del CES 2024 y nos encontramos esta pantalla transparente que está impresionante, transparente micro led, miren nada más, ahí está, increíble, ahí podemos ver obviamente cómo están los leds prendidos y apagados porque tenemos ahí un microscopio con esta amplificación de cómo se están prendiendo y apagando, se ve increíble, muy buena calidad, aquí tenemos más demostraciones, esta no tiene marco, esta tiene marco, esta tiene un marco más gordito, más grueso, esta pantalla de este lado es la que se ve increíble, miren, se ve como diferentes layers o diferentes capas, diferentes planos, vemos el primer plano, cómo están presentando los futbolistas y en el segundo plano estamos viendo otra pantalla, una especie de holograma, igual no se distingue muy bien a través de la cámara del teléfono, sin embargo, como que en primer plano estamos viendo los nombres de los deportistas y en segundo plano estamos viendo obviamente el partido de fútbol, entonces pues es una nueva experiencia, una nueva experiencia de consumir contenidos, de verlos, ustedes dirán, bueno, eso lo quiero en mi casa, posiblemente en tu casa no lo vas a tener, igual en un futuro más lejano, sin embargo, esto está pensado un poquito más en un principio para business to business, para negocios, para uso profesional, para comercios, para espectáculos, para este tipo de contenidos y de shows y de entretenimiento, entonces es un poco más para eso, no es tan como para tenerlo en tu casa, porque además no hay contenido, tendrías que hacer una película especial para una pantalla transparente, etcétera, pero bueno, pues es lo que vamos a estar viendo, pues en diferentes shows, diferentes comercios, de centros comerciales, oficinas, deportes, qué sé yo, un montón de cosas, pero está de verdad espectacular. Y aquí enfrente de la pantalla transparente tenemos esta que sí, esta sí va a salir, esta sí la vas a poder tener en tu casa y es la Neo QLED 8K de diferentes tamaños, premio a la innovación 2024 en el SES, está espectacular, tiene inteligencia artificial integrada en el procesador, ese es el procesador de tercera generación, llamado NQ8AI Gen3 Processor, que lo que va a hacer, ese procesador es que va a tener, por ejemplo, subtítulos en tiempo real, aunque por ejemplo la televisora o el contenido que estás viendo no tienes para subtítulos, bueno, pues el televisor los va a hacer por ti o lo va a hacer por el contenido sin ningún problema y también subtítulos en audio para personas con poca visibilidad. Puede escalar contenidos, por ejemplo, de series de las 80, no sé, los Duques de Hazard o la isla de Gilligan, que tenía procesos de los 80, que está en 4.3 en este ratio, en este aspecto, que tiene las barras negras, que se ve la calidad chafonzona, bueno, pues este procesador lo que va a hacer es escalarlo para que se vea en 16.9 bonito, con contrastes, con colores, etcétera. Entonces, esto también va a estar bueno. Todo es con inteligencia artificial, es la nueva era de las pantallas con inteligencia artificial on device, es decir, no se tiene que conectar a internet para tener la información, sino dentro del chip tiene millones de parámetros, miles de millones de parámetros para tener inteligencia artificial on device. Y eso es lo que vamos a ver y es una de las tendencias que vamos a ver este año 2024, ¿no? Y ahorita vamos a darnos la vuelta por aquí, por el Gaming Hub. Algo interesante es lo que tenemos en el 3D Gaming Experience, que es juegos en tercera dimensión, ¿no? Ahí lo podemos, bueno, ustedes no lo van a poder ver muy bien. Sin embargo, ahorita yo estoy viendo una imagen 3D y lo estoy viendo aquí, sin lentes, sin la necesidad de gafas especiales. Este también ganó en el SES, Innovation Awards 2024. Y puedes aquí cambiar con el monitor, este es 2D. Miren, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. 3D. Y entonces ya te hace, obviamente, la simulación ahí en 3D sin la necesidad de gafas. Ese es un nuevo monitor que yo me puedo mover y lo veo en 3D. O sea, me sigue. ¿Por qué? Porque tiene estas dos cámaras, estos dos sensores que siguen mi mirada para adaptar en tiempo real la sincronía, la sincronía de los estereoscópica, ¿no? Ahí está. Está muy padre, está muy cool. Para la gente que le gusta el 3D o quiere tener este contenidos más inmersivos en los videojuegos, bueno, pues es un monitor que va a salir próximamente. Bueno, pues me acaba de comentar el experto que no, no hay un modelo, no se, no tiene nombre todavía. Y le digo, oye, es un prototipo, pues me dicen, eh, medio prototipo, pero en teoría sí se va a lanzar en algún momento. Entonces este año seguramente, no sé si se vayan a lanzar, pero los que sí se van a lanzar son los Odyssey. Estos sí, los Odyssey OLED, que este es un televisor, bueno, un televisor, no, es un monitor plano, disculpe usted. Pero ven nada más la resolución, qué bonito se ve. Está espectacular, plano, plano, planísimo, con una definición increíble, con un ángulo de visión también sensacional. Ahí está, con una calidad espectacular. Le voy a bajar un poquito aquí la exposición a la cámara para que se pueda ver bien. Y aquí tenemos los curvos, un poquito más pequeño, creo que es más cómodo. Este sería como un poco más para mí. Muy, muy, muy delgadito. Vean nada más qué cosa tan más chida está. Y bueno, y este que es el de 49 pulgadas, que es una bestialidad. Bueno, hablando de bestialidades, este que ya lo habíamos visto, pero es la segunda generación del ARC. O sea, ahí el cuello, en vez de tenerlo para abajo con el smartphone, lo tienes para arriba. Pero recuerden que esto también se puede rotar de manera horizontal. Entonces, bueno, eso es algo, esta segunda parte del recorrido, del first look de Samsung aquí en el CES 2024, amigos, 24. Creo que es mi CES 18, 16, o ya ni sé cuál. Pero está fantástico. Seguimos reportando, amigos. En el like, suscríbanse, pásenla bien, comentenlo.